En respuesta a los compromisos de campaña que hizo en su momento el ahora presidente municipal René Reza Molina, puso en marcha en el municipio de Jalatlaco la primera obra de su administración, que consiste en el mejoramiento de la imagen urbana de la plaza cívica, obra que tiene como objetivo concluirse dentro de los primeros 100 días de gobierno. Por lo anterior, el alcalde Reza Molina informó. Pues ahorita vamos a empezar a darle un mejoramiento, una habilitación o darle su mantenimiento, mejor dicho, porque como bien decía el arquitecto, igual tenemos una plaza cívica muy bonita, gente que ha venido de otros municipios a visitarnos, pues realmente se ha quedado admirada que tenemos una plaza muy bonita y muy cuidada. Mantener esta bonita plaza, pues mejor pintada, hay que darle su manita de gato con los juegos, con la pintada, con la lavada aquí y pues otras acciones que estamos implementando. Entonces, pues todos los edificios públicos necesitan de un mantenimiento.